Final, gran final señorita Teontepec 2017 18 de agosto, 8.30 de la noche Explanada de la presidencia auxiliar de San Bartolo Teontepec Ven y apoya a tu candidata favorita Ameniza, los reyes del acordeón y el bajo sexto Tocando lo mejor del norteño banda Juniors, juniors de los jefes Además, más fuertes que nunca Los Robles Poniendo sabor a la noche Disco móvil, Sonics Y por si esto fuera poco La discoteca móvil más grande de la región Disco móvil, Global Fest Mezclando lo mejor de la música El DJ que impone estilo DJ CERO Preventa a 30 pesos En taquilla un poco más Venta de boletos en la presidencia auxiliar de San Bartolo Teontepec O con las candidatas y comité organizador Contaremos con la presencia de Alexis Huerta Nuestra belleza Tehuacán 2017 Recuerda Gran final señorita Teontepec 2017 Este viernes 18 de agosto No te lo puedes perder